El Movimiento Cristiano Liberación fue fundado en 1988 por el ingeniero Osvaldo Payasa Díguez y su esposa Ofelia Acevedo, y un grupo de laicos católicos de la parroquia de El Salvador en el Cerro, un barrio de La Habana. Osvaldo y Ofelita provienen de un hogar, o sea, provienen de familias católicas opuestas al régimen desde el primer día de la llegada al poder en 1959. Osvaldo es un católico comprometido, fue llevado a campos de trabajo forzado en 1968 a partir de su protesta, siendo un estudiante, un joven estudiante, contra la invasión a Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética y los países del Pacto de Valsovia. Fue expulsado del centro de estudios, fue llevado por tres años a campos de trabajo forzado en Isla de Pino, Camagüey y Las Villas, y pues así fue parte de la formación en la vida del líder del Movimiento Cristiano Liberación. En 1987, 86, se crea la Peña del Pensamiento Católico Cristiano Cubano en la parroquia y luego de un tiempo deben dejar de estas actividades porque pues simplemente alguien consideró que eran subversivas y la edición que se hacía ahí de un pequeño boletín muy modesto titulado Pueblo de Dios, también hubo de pararse durante un tiempo. Pueblo de Dios era uno de los gérmenes de lo que después fue el periodismo independiente cubano, pero ya en 1986, 87, a través del Pueblo de Dios, este grupo de laicos católicos comprometidos pues daban sus puntos de vista críticos y contestatarios respecto al régimen. En 1988, como decía, se funda el movimiento por parte de Osvaldo y un grupo de laicos católicos y desde entonces hasta hoy pues ha mantenido una lucha por los derechos de los cubanos a partir de insistiendo mucho en los procesos que llamen a la participación popular. ¡Gracias! ¡Gracias!